Al que madruga Dios lo ayuda. Vemos que los equipos salieron beneficiados o no del sorteo en Nihon. La Europa League también está definida. Esta fase final que se va a jugar en varios estadios en Alemania y nos vamos a meter ya de lleno en lo que es el cuadro porque lo que sabemos es que aquellos equipos que jugaron los partidos de ida en los octavos de final les toca solo jugar la vuelta, ¿verdad? En los campos de los primeros equipos. Aquellos que no jugaron la ida entonces van a definir a un partido único el día 5 y 6 de agosto en Alemania, entiéndase, el Inter contra el Getafe. La Roma contra el Sevilla. Cuando ya sepamos quiénes están en esos cuartos de final, así quedaron los duelos en esta instancia que revisamos a continuación. El ganador del partido entre el Wolverhampton y el Olympiacos se enfrentará al de la Roma contra el Sevilla. Manchester United, Lask Link contra el ganador de Copenhague, Istambul, así como el ganador del Inter Getafe contra el Bayern Leverkusen y Rangers. Chácter Wolfsburgo contra Basilea y Frankfurt. Esto de cara a lo que va a ser el calendario, estos cuartos de final que se van a celebrar 10 y 11 de agosto en Colonia. El día 16 y 17 son las semifinales en el mismo estadio para que el 21 de agosto se celebre la gran final. A ver, José, ¿qué te dejó este desarrollo de la Europa League y el panorama que vemos así, especialmente en el Wolverhampton, el equipo donde milita Raúl Jiménez? Hola, Caro. Héctor, un abrazo para ambos. Y la verdad que el camino para el Wolverhampton es duro. Primero que todo, en la serie contra el Olympiacos en la ida empataron a uno, ahora van a jugar en Inglaterra. Yo creo que el equipo de Nuno Espíritu Santo es mejor. Me parece que tiene más calidad. Y lo veo en la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Un equipo de Wolverhampton que a mí particularmente me ha sorprendido. Un conjunto que hasta hace poco tenía aspiraciones de clasificar a la UEFA Champions League en la Liga Premier de Inglaterra, que es la liga más pareja del mundo. Está claro que superaron nuestras expectativas. Con un Raúl Alonso Jiménez que está teniendo una gran temporada, sin lugar a dudas es el mejor futbolista mexicano en el fútbol europeo. Es el delantero del momento, pretendido por la Juventus y por otros equipos importantes de Europa. Pero cuando pasen a la siguiente ronda, lo más factible es que le toque el Manchester United. Un equipo que ha mejorado mucho desde la llegada de Bruno Fernández. Porque con la llegada del portugués, ahora Pogba juega más suelto. El francés tiene más libertades para proyectarse al ataque. Un Pogba que tuvo muchos problemas físicos, ahora está recuperado y está rindiendo en un gran nivel. Tiene a Rashford, a Martial. El Wolverhampton ha tenido una gran temporada, pero me parece que cuando llegue ese partido contra el Manchester United, que por cierto ganó 5 a 0 en la ida, por lo cual ya está en la siguiente ronda, me parece que hasta ahí llegará el sueño europeo de los lobos. Ay, le corta las alas. O el hocico. Ah, los gols, no sé. Pero le cortas las aspiraciones al equipo de Raúl Jiménez. ¿Y tú Héctor? Pues fíjate que yo comparto la preocupación de José de la caída que está teniendo también en la liga. Lleva tres derrotas consecutivas. No ha hecho goles tampoco. A Raúl Jiménez le ha costado también trabajo. Tiene tres partidos sin anotar. Parece que el hecho de que en uno Espíritu Santo utilice prácticamente siempre a nueve titulares y los otros dos los varía, el hecho de que hayan sostenido toda la temporada y después de la pandemia más o menos el equipo se mantenga la misma base, no hace muchas modificaciones, no tiene mucha rotación. Sostienen todos el equipo, los mismos jugadores y a lo mejor pues en algún momento se les cierran las ideas o los rivales ya los conocen tan bien que saben olificarlos y saben neutralizar el estilo de juego de estos gols que la verdad se ha dicho el torneo pasado, que era su inicio en primera división y este ha sido una gratísima revelación para todos. En el caso de Raúl Jiménez, sus 15 goles que marcan un nuevo récord en la liga premier, ningún otro jugador mexicano ni Chicharito habían metido 15 goles en la liga, 6 asistencias, ha participado en 21 goles de los 45 que lleva el equipo y él ha cargado con la tercera parte de los goles, 15 de 45. Entonces, aunque tiene este delantero en un gran momento, aunque el mexicano está teniendo una cotización muy alta en Europa en este momento, pues la verdad es que yo sí le veo dificultades hasta para pasar primero por Olimpiakos, que uno pensaría que por el empate y porque juegan en casa lo podría resolver, pero ya la siguiente ronda contra un rival más hecho, con un plantel muy profundo como tiene el Manchester United, que además es el gran favorito de la Europa League, sí creo que ahí va a tener un problema de mantenerse en la competencia. Pero qué hombres de poca fe, si fecha a fecha lo que hacemos aquí es describir un equipo mágico, un equipo que juega en colectivo, que se sacrifica, que tiene duplas importantes, casi siempre Raúl Jiménez es una de las alas de esa dupla en cuanto al ataque, está bien, lleva tres partidos sin anotar, pero ahí ha estado presente, no lo ha hecho mal, y cuando hay un equipo lleno de magia y con un director técnico como Nuno Espíritu Santo, cuya idea es perfectamente plasmada en la cancha, yo no entiendo cómo no le podemos dar por lo menos el chance de eliminar a un Manchester United. No, pero yo coincido con Héctor, es que el Manchester United no nada más es favorito sobre el Wolverhampton, es el gran favorito para ganar la UEFA Europa League. Ojo, claro, es que Héctor y yo le estamos dando mucho crédito al Wolverhampton, porque antes de esa ronda hipotética contra el Manchester United va a enfrentar todavía el ganador de el Sevilla o la Roma. El Sevilla es un equipo que de la segunda línea del fútbol español es un grande en Europa porque en la UEFA Europa League ha ganado títulos y títulos consecutivos, es un equipo que sabe jugar esta competencia, y Héctor y yo lo estamos poniendo pasando esa ronda, ya sea sobre los españoles o sobre la Roma, que también es un equipo muy competitivo. Lo que pasa, claro, que después cuando llegan esos partidos de eliminación directa, generalmente el equipo que tiene más recursos, el equipo que tiene una plantilla más amplia, es el que se termina imponiendo, especialmente en este fútbol pospandemia, donde el desgaste físico ha sido muy fuerte. Los equipos que lleguen más frescos van a tener una ventaja, y obviamente el Manchester United va a llegar más fresco porque Solskjaer puede hacer rotaciones, porque tiene prácticamente dos titulares por puesto. Es un lujo que en uno Espíritu Santo no se puede dar. El fútbol de ellos pasa por Raúl Alonso Jiménez y por los desbordes del Traoré. Si pueden eliminar a una de esas dos piezas, las posibilidades del Wolverhampton de éxito se reducen notablemente. Claro, ¿no? Imagínate lo que significaría para el Wolves llegar a una instancia de final de la Champions League. Sería algo prácticamente histórico, Héctor. Sí, ya se ha caído un poco en la tabla y las posibilidades de que aprovechara. Estando en sexto lugar, uno pensaría que llegando al quinto tienes automáticamente tu pase a la Champions del año próximo, tomando en cuenta que el Manchester City está castigado dos años de la competición europea, a menos que el TAS le diera la victoria jurídica y le devolviera su derecho de participar, cosa que se ve muy difícil. Entonces, quitando la posición del Manchester City, que estaría calificado, entonces el que quede quinto lugar automáticamente se convierte en cuarto y pasa directo a la Champions. Esa era la pretensión que tenía, pero con estos últimos resultados y con el cierre de torneo que están teniendo en la Premier, es muy difícil que los Lobos alcancen a recuperar el aire para cerrar bien y en los últimos partidos conseguir una posición de Champions. Lo que sí también tiene que preocuparse es porque el Sheffield le está apretando, el Arsenal le está apretando, y a lo mejor hasta peligra su posición en la Europa League del próximo año. La última pregunta, tiene trampa. Si el Wolverhampton se queda ahí en esta instancia de los cuartos de final, ¿Raúl Jiménez se va a final de temporada? Uf, va a depender del mercado, Caro. Yo creo que Raúl Alonso Jiménez explotó demasiado tarde a su edad. Es difícil que un equipo haga una inversión importante. Quizás en épocas pre-pandemia era factible que lo vendieran por 50, 60 millones de euros. El Wolverhampton lo compró en 40 y me parece que su precio ha subido por la gran temporada que ha tenido. Sin embargo, vino esta crisis económica que le ha afectado prácticamente a todos los equipos a nivel mundial. Yo no veo que un equipo se vaya a animar a hacer una transacción muy fuerte desde lo económico con un jugador que ya está cerca de los 30 años. Bueno, yo lo pregunto es porque las aspiraciones, la ambición de Raúl Jiménez, sentirse otra vez que se quedaron en una instancia donde pudieron haber quizás avanzado. Héctor, la misma pregunta para ti. No, yo sí creo que Raúl Jiménez tiene mercado para contratarse. El problema es el precio y la edad, porque el equipo quiere sacarle 100 millones de euros y es muy difícil que el mercado pague a un jugador de 29 años que ya tiene varias temporadas en Europa y que apenas está cuajando sus mejores momentos en el fútbol europeo. La Liga Premier le acomodó perfecto a sus características porque lo que fue en Portugal medianamente cumplió con el Benfica y lo que fue con el Atlético de Madrid, su paso fue con más pena que gloria. Entonces, creo que en este momento de plena madurez, de plenitud personal y profesional que tiene ahorita Raúl Jiménez, es un buen momento para cambiar de equipo. Es ir a un equipo con más aspiraciones de conseguir cosas importantes, pero creo que nadie se atrevería a pagar los 100 millones que los Wolves han pedido por él porque es muy difícil que a los 29 años cómo recuperas una inversión así si te va a rendir el jugador, si acaso, tres años en un altísimo nivel como el que está teniendo ahorita. Así que el análisis de lo que paró el sorteo de la Europa League ha quedado realizado aquí con Héctor y José. Muchísimas gracias.